Las dos provincias extremeñas aún permanecen en alerta por lluvias y vientos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. En el norte de Cáceres se ha acertado la alerta naranja por ambos fenómenos climatológicos. La comunidad ha permanecido este miércoles en alerta y hasta media tarde se habían registrado precipitaciones importantes en el norte y centro de la provincia de Cáceres. La esencia también ha sufrido en menor medida los efectos del temporal de lluvia y viento, que se han podido apreciar en algunos casos en forma de remolinos como el que ha afectado a la zona de Miralvalle. Así, a mediodía en la calle Marqués de Ceballos, el fuerte viento ha quebrado el tronco de uno de los árboles ornamentales situados junto al colegio de Miralvalle. El árbol dañado ha caído sobre la calzada, ocupando con su copa uno de los carriles de la vía con el consecuente peligro para la circulación de los vehículos. Tras el suceso en la brigada de jardines, después de observar los daños, ha desplazado hasta el lugar varios equipos de operarios que han realizado las labores necesarias para retirar de la calzada el árbol. Para poder cargarlo en su camión, los jardineros han tenido que cortar las ramas y el tronco, mientras otros compañeros han desviado el tráfico rodado hasta que se han finalizado las tareas de retirada. Gracias. 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 Gracias.